Y ahora vamos a conocer las historias de dos nicaragüenses que como decenas de miles han salido en los últimos meses del país buscando cómo llegar a Estados Unidos. Sin embargo, hoy se encuentran en México varados por la política migratoria estadounidense conocida como MPP o Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a residir en ese país mientras se resuelve su caso en las cortes estadounidenses. Mis colegas Cindy Regidor y Tim Rogers viajaron a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, el epicentro de esta política que afecta mayoritariamente a los migrantes nicaragüenses. Y trabajaron con la fotoperiodista Alicia Fernández, quien nos cuenta los casos de Joaquín y Josué, dos jóvenes que huyeron de la represión del régimen de Ortega y hoy temen por sus vidas en una de las ciudades más violentas del mundo. Decidí viajar a Estados Unidos, emigrar, no por un lujo, sino por una necesidad. Salí con un grupo de seis personas, el costo anduvo en los seis mil quinientos dólares. Entrando a México, vimos la situación desde la entrada a la frontera, la peligrosidad tremenda que había. Fui testigo de un secuestro. Fui testigo de extorsión. Fui, de hecho, fui extorsionado por las mismas autoridades nicaragüenses. Fui testigo de extorsión. 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 Fui testigo de que son las autoridades, te tratan de una manera inhumana. Para los oficiales de CBP, que son los de la patrulla fronteriza, los inmigrantes prácticamente no valemos nada. No valemos, no tenemos derecho, y ellos simplemente se encargan de realizarnos como una tortura psicológica. Para mí el sueño americano no existe. Cuando yo me entregué, lo primero que dijeron, invasión. Nos están invadiendo, dijeron. Son personas no invitadas. Recibimos ese trato, esas humillaciones en todo momento. Y luego fue que me mandaron de regreso para México. Las primeras palabras que yo escucho es, van a ser regresados para México. Han sido beneficiados en el programa MPP. Que realmente yo no he encontrado el beneficio hasta el momento. No sabemos el por qué ni cómo hacen el tipo de selección de ese programa. En ese momento yo me sentí desmoralizado completamente. Porque todo lo que atravesé por México, vengo yendo de un país donde no puedo hablar y voy a ser regresado a un lugar donde no puedo ni salir. Ninguno de los dos países nos brinda seguridad. En Nicaragua nosotros tenemos el peligro de persecución, el peligro de ser encarcelados, torturados por parte del gobierno. Aquí por el simple hecho de hablar por nuestro acento, nos identifican y ya nuestra cabeza tiene un precio. Siete mil, diez mil dólares. Entonces, en Nicaragua nos pueden encarcelar, torturar. Aquí nos pueden secuestrar y matar más rápido. Yo no dejé a mi familia por venir a que me maten aquí tirado. Amanecer el día de mañana en una calle de Juárez, solo porque sí. Yo aquí no le debo nada a nadie. Y sin embargo sé que corro más peligro que cualquiera. Eso no lo toma en cuenta el gobierno norteamericano. Yo tuve la necesidad de salir de mi país. No es por venir a molestarlo a ustedes, es por venir a cuidar mi vida. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.